El presentador Steve Harvey comete el peor error durante el certamen de Miss Universo 2015 al coronar a la ganadora equivocada. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y honestamente fue uno de los peores momentos de la televisión. Como pudimos ver las finalistas eran Ariadna Gutiérrez Arevalo, señorita Colombia y señorita Filipinas Pialonso Worst Badge. Bueno, con nervios y felicidad estas dos tomaron el lugar frente a los presentes para esos momentos de tensión mientras esperaban que se anunciara la nueva reina. Ahí fue cuando todos pensábamos que Latinoamérica había triunfado una vez más en este prestigioso certamen y no podemos ni describir la felicidad de la joven hasta que Steve regresó al escenario y la cosa se puso incómoda para Miss Colombia que con corona y banda puesta ya había orgullosamente presumido la bandera de su patria. Miss Colombia no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. El presentador siguió a explicar que se había equivocado y la ganadora realmente eran Miss Filipinas. La chica se encontraba en shock y parece que Miss USA le tuvo que aclarar lo que estaba sucediendo. Oh Dios mío, fue el peor momento, pero gracias a Dios no sucedió esto. Lo bueno que Colombia pues jamás dejó de sonreír y aunque nos imaginamos que debió sentirse humillada, triste y decepcionada, pues no era ni culpa de ella ni de Filipinas, así que ella se arrimó a Paulina Vega para que le quitara la corona y se la pusiera a Pia. Pia después desfiló por la pasarela como la nueva Miss Universo, pero el universo de las redes sociales se volvió una locura de caos y opiniones. Incluso memes comenzaron a circular, como este que decía Is it too late to say sorry? O sea, como el tema de Justin Bieber donde pide perdón. Nos imaginamos que Steve solo quería que se lo tragara a la tierra por el grave error que había cometido. Lo bueno es que afrontó la situación disculpándose, tomando toda responsabilidad por su equivocación. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber qué opinan de toda esta situación. Honestamente yo creo que fue lo mejor y peor que le pudo haber pasado porque ahora será Miss Colombia con la que todos querremos hablar y estará en boca de todos. Felicitamos también a Pia que al igual era muy merecedora de la corona, pero espero leer sus opiniones y comentarios quién creen que realmente ganó. Compartan el video y para ver un video de errores de las estrellas en Photoshop, opriman aquí, no se lo pierdan y nos vemos muy pronto. Para ver la competencia musical entre Justin Bieber y Adele, opriman a la derecha o para la lista de celebridades que admitieron cirugía, opriman a la izquierda y suscríbanse a Clevver TV.